La Defensoría de los Habitantes dará seguimiento a la situación suscitada en el territorio indígena de Chinaquichá, en el distrito de la Amistad, aquí en Pérez Celedón, donde se registraron estos incendios que vemos en pantalla y que afectaron cultivos y terrenos de la zona. Como parte de las labores de seguimiento, el pasado 7 de marzo, personal de la Defensoría efectuó una inspección y verificación de las zonas afectadas en conjunto con representantes del Sistema de Naciones Unidas en el país. Mediante un oficio, se solicitó al Ministerio de Justicia y Paz un detalle de las acciones a emprender por esa cartera a efecto de atender la situación. También, se solicitó conocer quiénes serán las personas responsables por parte de esa cartera y el plazo para la ejecución de medidas. A su vez, se pidió saber el nivel de coordinación interinstitucional. Ante esta gestión de la Defensoría, el Ministerio de Justicia indicó sobre las coordinaciones interinstitucionales efectuadas, las cuales incluyeron la participación de la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos, DINADECO, INDER, la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de Pérez Celedón y el Organismo de Investigación Judicial. Como parte de la solicitud que hizo la Defensoría, se indicó por parte de instituciones que ya está definida la hoja de ruta, de tal manera que en un plazo de dos semanas, cada representante tiene que presentar a justicia un informe de lo actuado de acuerdo a sus competencias y recabe de información para la toma de decisiones finales. La Defensoría de los Habitantes dará seguimiento al cumplimiento de los compromisos a fin de que se garantice el bienestar de las y los habitantes del territorio indígena de Chinaquichá, aquí en Pérez Celedón.